El Púl de Televisión Estamos en los instantes previos a la llegada del presidente Pinochet al edificio del Congreso Nacional para que se inicie en cuanto él ingrese la ceremonia del cambio de mando. Esto está previsto para las 13 horas, pero nos da la impresión de que está atrasado un par de minutos, Cecilia. Sí, al parecer eso es lo que está ocurriendo. Tendríamos que señalar también que en estos momentos el presidente electo que va a asumir, don Patricio del Buenazócar, se encuentre en una sala contigua a la sala de plenarios donde va a ocurrir el juramento y la toma del juramento del presidente de la República, la entrega de la banda presidencial. En la sala que la estamos viendo en este minuto, está integrada por personalidades de distinto tipo en las distintas localidades. Por ejemplo, tenemos que decir que en la mesa de la testera, el presidente saliente, don Augusto Pinochet Ugarte, estará ubicado en el tercer sitio de izquierda a derecha. A su derecha se instalará el presidente del Senado, en este caso don Gabriel Valdés Ubercazó. Y a su izquierda estará el sillón que ocupará después, con posterioridad, el presidente electo Patricio Elgun. Al lado de este estará el presidente de la Cámara de Diputados, don José Antonio Viera Gallo Kessney. Y en los extremos se ubicarán los secretarios de ambas cámaras. Estamos viendo ahí cómo se está componiendo precisamente esta mesa de la testera. Además, estarán las delegaciones extranjeras, ambos gabinetes, todo esto estamos hablando en el primer piso. Los parlamentarios y autoridades nacionales, estamos como el presidente de la Corte Suprema, el Contralor General de la República, los Comandantes y Jefes de las Fuerzas Armadas, Cardenales, Arzobispos y Edicantes. Arriba, ahí vemos a la primera dama que va a asumir, digamos, con la señora de don Patricio Elgun, doña Leonor Orellazú, quien además ayer estuvo de cumpleaños. Y el presidente de la Corte Suprema, don Luis Maldonado. Luis Maldonado. Cardenal Silva Enríquez. Cardenal Silva Enríquez. Cardenal Fresno, justamente al lado. Arriba, en la parte más extrema de esta sala de plenarios, estará el público. Ahí vemos además a los presidentes invitados. Estará el público, dentro de los cuales se consideran autoridades invitadas por ambos presidentes. Pero la calle nos está mostrando aquí, precisamente, el arribo del presidente Pinochet al Congreso Nacional. Tengo entendido que hay invitados oficiales e invitados especiales a este acto, ¿no? Mira, precisamente, ya estábamos viendo que eran 93 las delegaciones oficiales. Pero hay un grupo de aproximadamente 450 autoridades especiales que están en este minuto en otro lugar absolutamente. Se encuentran en Santiago. O sea que... En estos instantes, en la Universidad Católica. O sea que tienen un programa totalmente aparte. Totalmente paralelo. Entonces, ellos van a estar en este minuto, en el... A ver, tengo perdido aquí el lugar específico, pero es en el centro de extensión de la Universidad Católica. Tienen un programa distinto. Correcto. Vamos a pedirle a Pablo Norato que nos describa lo que él está viendo en este momento, que es lo que estamos viendo a través de todos los canales de televisión, porque es la imagen del pool de televisión. Pablo Norato. En estos momentos, el presidente de la República, el general Augusto Pinochet, está comenzando a pasar revista a las escuelas maquices que se encuentran formadas aquí en Avenida Pedromón. Viene escoltado, viene escoltado por un grupo de lanceros, y la verdad es que debe estar a una cuadra, una cuadra y media, del lugar donde arribará para posteriormente ingresar al interior del recinto del Congreso Nacional. En estos momentos, bajo los acordes marciales, el presidente Pinochet está pasando revista a las tropas que se encuentran formadas en este sector. En estos instantes, está siendo saludado por los efectivos de la Escuela Naval. Y luego le corresponderá a los efectivos de la Escuela Militar. Bien escoltado, yo diría, por un grupo de aproximadamente unos 17 a 18 lanceros a caballo. ¡Aquí! 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 El himno nacional ahora, cuando el presidente Augusto Pinochet está venido. Se ha caído un caballo, se ha caído un caballo. Me sigo votando. El que logró ser sostenido por algunas personas. El himno nacional ahora, cuando el presidente Augusto Pinochet está venido. El himno nacional ahora, cuando el presidente Augusto Pinochet está venido. El himno nacional ahora, cuando el presidente Augusto Pinochet está venido. El himno nacional ahora, cuando el presidente Augusto Pinochet está venido. El himno nacional ahora, cuando el presidente Augusto Pinochet está venido. El himno nacional ahora, cuando el presidente Augusto Pinochet está venido. El himno nacional ahora, cuando el presidente Augusto Pinochet está venido. El himno nacional ahora, cuando el presidente Augusto Pinochet está venido. El himno nacional ahora, cuando el presidente Augusto Pinochet está venido. ¡Gracias! 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 ...que el presidente Vinochet ingresa al Salón de Honor del Congreso Nacional, acompañado de su ministro del Interior, don Carlos Cáceres, y del diputado Jaime Ortiz, quien fue uno de sus alcaldes. Está cruzando esta Sala de Decisiones, este Salón de Honor, para llegar al lugar donde entregará la banda y la piocha que implican el mandato presidencial de nuestro país. Gracias, Óscar Medina, que está en el interior de la Sala, si nos está escuchando, para que nos describa lo que está sucediendo. Con grandes aplausos ha sido recibido aquí en el interior del Salón del Congreso Pleno el presidente de la República, General Augusto Pinochet. En la testera, en estos momentos, están ubicados el presidente del Senado, Rafael Izaguirre, a continuación el presidente del Senado, el senador Gabriel Valdés, el presidente de la República, General Augusto Pinochet, se espera el arribo del presidente electo, Patricio Elgunazócar, a continuación el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado socialista, José Antonio Viera Gallo, y en el último lugar de la testera, el secretario de la Cámara de Diputados, Ricardo Valdés. Hay aplausos y demostraciones de afecto para todas las personas que se encuentran en el interior. Al costado derecho se encuentra, encabezando la fila principal, la esposa del presidente Elwin, señora Leonor Oyarzún, a continuación el presidente de la Corte Suprema, Luis Maldonado, el cardenal emérito, Raúl Silva Enríquez, el cardenal arzobispo de Santiago, como señor Conflicto Frenno, y en estos momentos el presidente del Senado, Gabriel Valdés, se dispone a leer el documento correspondiente a la iniciación del acto de la transmisión del mando presidencial. Lo que hará don Rafael Eizaguirre es dar cuenta del oficio que proclama el nuevo presidente de la República. Leerá el documento al tribunal calificador de elecciones, incluido el recuento final de votos. Rafael Eizaguirre, en consecuencia, Claudio, empieza a leer lo que usted hacía referencia a los oficios correspondientes, que están contenidos en dos artículos precisos de la Constitución Política del Estado. El artículo primero, letra K, ley 19.918 de la ley del Congreso Nacional. El audio, desgraciadamente, no es muy bueno, no alcanzamos a captarlo bien. Esto no es responsabilidad de nuestra transmisión. Pero el orden de lo que estamos viendo es más o menos, Cecilia Javier, lo que yo le había contado. Se me olvidó la primera parte. Habría la sesión en nombre de Dios, el nuevo presidente del Senado, don Gabriel Valdés, y luego dejaba al secretario del Congreso Pleno, don Rafael Eizaguirre, quien está en este momento hablando, dando a conocer las disposiciones legales que implican esta situación y leyendo los resultados finales entregados para el tribunal calificador. Exactamente, claro, porque de acuerdo con lo que establece la Constitución Política, primero se debe dejar constancia de la elección y la ratificación por parte del tribunal calificador de elecciones de la elección de Patricio López Ocar como presidente de la República. Esta es una cadena nacional de televisión. Nosotros estamos apostados en la parte superior del salón del Congreso Pleno a unos 50 metros de distancia y unos 25 de altura. no existe un sistema de audio perfectamente audíneo para que nuestros telespectadores a través del sistema nacional de televisión puedan enterarse de las palabras del secretario del Senado, Rafael Eizaguirre. En todo caso, le podemos adelantar a ustedes que luego hará su ingreso al salón del Congreso Pleno el presidente Patricio Huelve. Lo que corresponde ahora es lo que ha dicho don Gabriel Valdés es que don Rafael Eizaguirre, el secretario del Senado, deberá ir al salón que se encuentra a un costado a buscar al presidente electo, a don Patricio Huelve, quien hará oficialmente su ingreso a este lugar para presidir o estar presente en esta ceremonia. Claudio, ¿me escucha usted? Como no, Oscar. Perfectamente. Adelante. En este momento todas las personas que han sido invitadas a esta solemne ceremonia se han puesto de pie para esperar el ingreso del presidente electo Patricio Huelve, tal como usted lo ha señalado. En la parte superior al costado derecho donde se encuentran las personas invitadas se encuentran todos los hijos del presidente Huelve. Al costado derecho también se encuentran las delegaciones del Ejército de la Fuerza Aérea, Armada y Carabineros y los aplausos que usted escucha a continuación le muestran el ingreso del presidente electo abogado Patricio en el Buenazócar. Le acompañan sus educanes los cuatro educanes y el presidente el secretario del Senado Rafael Inzaquiel está respondiendo a los saludos nosotros alcanzamos a ver solamente la parte superior y en este momento sí, con una mejor visión el momento en que se acerca la testera para proceder a saludar al presidente de la República General Augusto Pinochet previamente lo hizo con el secretario de la Cámara y con el presidente de la Cámara de Diputados. Deberá en algunos instantes tomar la locución oficial el subsecretario del Interior Belisario Ola. Gran cantidad de personas y periodistas alrededor de la testera han dificultado esta labor. Habíamos visto recién también el nuevo director de protocolo don Carlos Clamer quien acompañaba al presidente Elwin. Aquí está se está mostrando también al señor Edward Kennedy que en este momento también se ha levantado su sienta para ser el presidente Elwin pide que todos se sienten y se va a dar comienzo entonces a la ceremonia oficial de traspaso de la banda presidencial como el emblema del poder que significa el cambio del mando político e institucional del país. final del artículo 27 de la constitución política de la república procederé a tomar juramento al presidente electo señor Patricio Elwin Asocas luego con ese de pie señor presidente electo juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la república conservar la independencia a la nación y guardar y hacer guardar la constitución y las leyes si juro de la república de la democracia ch呃 chí 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 cht Se siente la Cámara. Secretario. Dada, Dada, Dada. Bien. Gracias. Bien. Gracias. 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 ¡Bien! ¡Bien! Entonces, otra siente. Sigue la cosa, cortita. Su Excelencia al Presidente de la República procederá a designar su Ministerio. El Subsecretario del Interior de la República. En conformidad a lo dispuesto en la Constitución y las leyes, procede que Su Excelencia al Presidente de la República, Don Patricio Elwin Azócar, tome el juramento de rigor a quienes conformarán su Gabinete. También, previo a ello, daré lectura a los decretos de los respectivos nombramientos. En primer término, el de Ministro del Interior. En primer lugar, ruego a Don Enrique Kraus Rusque pase delante de la Mesa de la Presidencia. Nombra Ministro de Estado en cartera que indica Decreto Supremo 216, Santiago 11 de Marzo 1990. Visto lo dispuesto en el artículo 32, número 9 de la Constitución Política de la República y en el artículo 4 de la Ley número 18.359, decreto. Artículo único, nómbrase a contar de esta fecha, como Ministro de Estado en la cartera de interior, al señor Enrique Kraus Rusque. Anótese, tómese razón, regístrese y publiquese. Firmado, Patricio Elwin Azócar, Presidente de la República, Belisario Velasco Barahona, Ministro del Interior, subrogante. ¿Juráis desempeñar fielmente el cargo de Ministro de Estado que se os ha conferido, conforme a la Constitución y a las leyes? Sí, seguro. Sí, seguro. A continuación, daré la octura al decreto de nombramiento de los Ministros de Estado, a los que ruego, a medida que sean nombrados, pasen al lado del señor Ministro del Interior. Don Enrique Silva. Don Patricio Rojas. Don Carlos Ominami. Don Alejandro Foxley. Don Ricardo Lagos. Don Francisco Cumplido. Don Carlos Urutado. Don Carlos Urutado. Don Juan Agustín Figueroa. Don Juan Agustín Figueroa. Don Carlos Urutado. Don Carlos Urutado. Don Carlos Urutado. Don Carlos Urutado. Don René Cortázar. Don Jorge Jiménez. Don Juan Hamilton. Don Alberto Echegaray. Don Alberto Echegaray. Don Germán Correa. Don Juan. Don Enrique Correa. Don Juan Carlos Urutado. Don Juan Carlos Urutado. Don Edgardo Beningo. Don Sergio Molina Don René Abeliuc Y Don Jaime Toa Procederé a la lectura del decreto de nombramiento Nombra ministros de Estado en las carteras que indica Decreto Supremo Número 217, Santiago 11 de marzo de 1990 Visto lo dispuesto en el artículo número 32, número 9 de la Constitución Política de la República Decreto, artículo único Nómbrase a contar de esta fecha como ministro de Estado En las carteras que se indican A las siguientes personas Don Enrique Silva Cima En el Ministerio de Relaciones Exteriores Don Patricio Rojas Saavedra En el Ministerio de Defensa Nacional Don Carlos Minami Pascual En el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción Don Alejandro Foxley Rioseco En el Ministerio de Hacienda Don Ricardo Lagos Escobar En el Ministerio de Educación Pública Don Francisco Cumpido Cereceda En el Ministerio de Justicia Don Carlos Hurtado Ruiz Tagle En el Ministerio de Obras Públicas Don Juan Agustín Figueroa Llávar En el Ministerio de Agricultura Don Luis Alvarado Constela En el Ministerio de Bienes Nacionales Don René Cortázar Sanz En el Ministerio del Trabajo y Previsión Social Don Jorge Jiménez de la Jara En el Ministerio de Salud Don Juan Hamilton de Pacier En el Ministerio de Minería Don Alberto Echegaray Obrí En el Ministerio de Vivienda y Urbanismo Don Germán Correa Díaz En el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones Don Enrique Correa Díaz En el Ministerio Secretaría General de Gobierno Don Edgardo Benninger Cousel En el Ministerio Secretaría General de la Presidencia Don Sergio Molina Silva Como Ministro Director de la Oficina de Planificación Nacional Don René Aveliuk Manisevich Como Ministro Vicepresidente Ejecutivo De la Corporación de Fomento de la Producción Don Jaime Toa González Como Ministro Presidente De la Comisión Nacional de Energía Tómese razón Regístrese, comuníquese y publiquese Firmado Patricio Elwin Azócar Presidente de la República Enrique Kraus Rusque Ministro del Interior Señores Ministros ¿Juráis desempeñar fielmente El cargo de Ministro de Estado Que se os ha conferido Conforme a la Constitución y a las leyes de la República? En el mismo orden que han sido nombrados Ruego a los señores Ministros Pasar de a uno A firmar el acta correspondiente De juramento Ante el Presidente de la República Oye, ¿qué es lo que hiciste? Gracias. ... ... ... ... Sí, 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 sí. Ya me lo hice y ya... Sí, ahora puede ser. Si yo lo hice conmigo, me lo hice conmigo. Tal vez al despedirse, ¿no? Porque ellos tienen que hacerse un nuevo. Sí. Gracias. ¿El Ministro asegura en sus asientos o se van todos con el Presidente? No, pues no vuelvan a sus asientos. Al volver a los asientos, ¿no? Es que el Presidente quiere saludarlos. Ah, entonces... Hay que decirle... Que el Presidente... Que los Ministros pasen uno a uno al saludar al Presidente. Ah, no. Antes dice a sus asientos... No, no. Antes le dice a sus asientos. Alí se a sus asientos empieza a volver. Por adentro. Y los saludamos. Gracias, doctor. En el acto que en estos momentos se procede a realizar el Presidente de la República, Patricio Elwin, es la firma del decreto que nombra Secretario de Estado. Como ustedes saben, son 20 los ministros que integran el primer gabinete ministerial del nuevo gobierno. Siete son abogados, seis ingenieros, cuatro son economistas, dos son médicos y uno es licenciado en filosofía. Ellos han tomado colocación frente a la testera del orden de precedencia. Ministro del Interior, Canciller, Ministro de Defensa, Ministro de Economía, Ministro de Hacienda y a continuación hasta completar con el Ministro de la Comisión Nacional de Energía. En estos momentos procede a firmar su decreto correspondiente el Secretario General de la Presidencia, Edgardo Benninger, Council. Es uno de los cargos políticos más importantes dentro del gabinete. Como se sabe, fue Vicepresidente adjunto de la Democracia Cristiana y encabezó los acuerdos electorales al interior del partido para luego proponerlos a la concertación que dio como resultado la presentación como candidato presidencial de Patricio Belwin y en consecuencia su elección como Presidente de la República, el trigésimo en el periodo constitucional. Ahora procede a firmar su decreto correspondiente de Secretario de Estado, Don René Aveliuk de la Corfo. Él integró el Comité Consultivo de la Comisión de Profundación Programática de la Concertación que pertenece al Partido Social Progresista. Y finalmente firma su decreto el Presidente de la Comisión Nacional de Energía, Jaime Toa González, militante socialista de la facción de Clovo Viro Almeida. Él es consultor en materias agrarias y forestales y ha prestado asesorías para naciones africanas. Se ha completado de esta forma el juramento de los ministros de Estado y cada uno de ellos procede a saludar al Presidente de la República. Ahora lo hace el Ministro de Defensa Nacional, Dr. Patricio Rojas, el Ministro de Economía, Carlos Ominani, de Hacienda, Alejandro Foxley, de Educación, Ricardo Lagos, de Justicia, Francisco Cumplido, de La Vivienda, Carlos Hurtado, de Agricultura, Juan Agustín Figueroa, Alfredo Echegaray, René Cortázar, del Trabajo. Los ministros de Estado son muy afectuosos los saludos del Presidente de la República para sus más inmediatos colaboradores. Germán Correa lo hace en estos momentos y a continuación Enrique Correa. Sergio Molina, Vicepresidente de Odeplan, se apronta a CEL. El saludo con Edgardo Benninger ha sido más prolongado que la diputada. Los ministros de Estado también proceden a saludar al Presidente de la Cámara de Diputados y al Secretario de la Cámara de Diputados. Se ha completado a las 13 horas con 32 minutos la ceremonia de juramento de los ministros de Estado. El subsecretario del Interior, Belisario Velasco, ultima los detalles administrativos con el Presidente de la República. Nosotros aquí en lo alto del edificio del Congreso Pleno estamos a la espera de los acontecimientos. Hay una conversación privada entre el Presidente y los Presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Gabriel Valdés y José Antonio Viera Gallo. Los ministros de Estado, un costado derecho, están recibiendo los saludos de la Primera Dama de Nación y de los dignatarios de la Iglesia Católica, así como los comandantes en jefe de la Armada Nacional, Almirante Jorge Martínez, de la Fuerza Aérea, Fernando Matei, de Carabinero Roche Fostangue, y el Vicecomandante del Ejército, Teniente General Jorge Luca. Luego, a continuación, vienen los senadores elegidos, que hoy día juraron, constituyéndose en el nuevo Parlamento. En la testera prosigue el intercambio de documentos y el jefe del protocolo nuevo. Se acerca al Presidente para indicarle las acciones a seguir que marcan el riguroso protocolo que se ha tratado de seguir en esta trascendental ceremonia. Se encuentran en el interior tres presidentes. El Presidente de Argentina, Carlos Saul Menos, Luis Alberto Lacalle, de Brasil, José Sanney, y el Vicepresidente de los Estados Unidos, Dan Cueva. Se levanta y se da por concluida. El Presidente del Senado, Gabriel Valdés, ha dado por levantar la sesión del Congreso Pleno, es decir, la reunión conjunta de la Cámara del Senado y de la Cámara de Diputados, traducida en Congreso Pleno, para la transmisión del mando presidencial, que se ha cumplido en medio de la solemnidad y del respeto que este tan importante evento merece. Los asistentes comienzan a entonar nuestro himno nacional, mientras el Presidente de la República, Patricio Elwin, abrazó a su esposa y recibe los saludos de sus hijos. Del Presidente de la Corte Suprema, Luis Maldonado, del Cardenal Emérito, Raúl Silva Enrique, del Cardenal Arzobispo de Santiago, Juan Francisco Fresno, y a continuación de las visitas invitadas a esta ceremonia. El Presidente ahora acaba de saludar al Arzobispo de Valparaíso y a los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y de Orden. El Presidente Elwin procede de saludar ahora al Presidente de Argentina, Carlos Saúl Melo, que espera al Presidente de Uruguay, Luis Alberto Lacan. José Sarney, Presidente de la República de Brasil. El Vicepresidente de los Estados Unidos, Dan Cuey. Acompañan al Presidente Elwin, sus cuatro edecanes del Ejército de la Armada de la Fuerza Aérea de Carabinero. Acompañado por el Director de Protocolo. Nosotros, en estos momentos, mientras el Presidente Elwin recibió los salados de los asistentes, despedimos esta transmisión desde el interior del Salón del Congreso Pleno para que allá en Estudios Centrales continúen con esta transmisión que tiene la imagen del pool para la televisión chilena. Oscar Medina, ahora nosotros nos encontramos en la parte exterior del Congreso Nacional. Ya se encuentra todo preparado para que el Presidente Patricio Elwin aborde un mejor galaxia descubierto con el objeto de dirigirse por la Avenida España hasta el Palacio de Cerro Castillo, donde recibirá los saludos de los comandantes en jefe de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden, como también de otras personalidades y dignatarios. También se encuentra acostada en el exterior una compañía de lanceros que van a escoltar en una parte del trayecto hasta el Palacio de Cerro Castillo el vehículo del Presidente Elwin para el lugar de acercarnos. En este momento, cuando son 20 para las 2 de la tarde, el Presidente Patricio Elwin abandona el Congreso Nacional acompañado del director del protocolo y de sus cuatro decanes. El numeroso público se ha acostado en la parte exterior del recinto saluda a Patricio Elwin gritando su apellido y también con carteles y pancartas. De esta forma, se está poniendo término a la transmisión del mando presidencial que se iniciará aquí en el Congreso de Valparaíso al pasado, al mediodía, hoy en el Ruedo de las 3 horas. A los acordes de la Canción Nacional el Presidente Elwin recibe los honores como jefe del Estado de Chile. ¡Gracias! Ahora el Presidente Patricio Elwin junto al Ministro del Interior Enrique Taus comienza su trayecto en un automóvil descubierto hasta el Palacio de Cerro Castillo mientras recibe el saludo de centenares de personas que se han apostado aquí en los alrededores del Congreso Nacional. ¿Puede grabarla o no? El Nacional de Televisión Pablo Norato va a durar hasta que los lanceros abandonen el... 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 la responsabilidad. La responsabilidad, ¿ya? La cadena voluntaria. Así que inmediatamente después de sucedido eso vamos a poder ofrecer las notas que realicen Pablo Norato y Mónica Cerda desde Valparaíso. En estos instantes el presidente Patricio Elwin se dirige a la residencia de descansos de los mandatarios en Cerro Castillo en tanto el ex presidente Pinochet se ha ido a Quillota donde ofrecerá un almuerzo a sus colaboradores a quienes trabajaron con él en los últimos años y reiteramos Don Patricio Elwin se va a su residencia de descanso residencia presidencial donde recibirá el saludo de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas también alguno de los mandatarios sudamericanos y en la tarde regresará a las 5 a Santiago. Este auto en el que se está trasladando el presidente de la República Don Patricio Elwin es este Ford Galaxy del 62 del que ya hablaba Pablo Norato y que fueron fue utilizado con anterioridad por los presidentes Eduardo Frei y Salvador Allende. En este vehículo descubierto el nuevo presidente se trasladará hasta el Palacio de Cerro Castillo cuando vaya cuando venga de vuelta a Santiago lo hará en este mismo vehículo hasta Robelillo ahí tomará un auto cubierto y al llegar a Santiago a Pajaritos volverá a utilizar este mismo auto descubierto para hacer este proyecto por toda la Alameda hasta el Palacio de la Moneda. El coche este fue adquirido en el gobierno del presidente Alessandri pero al parecer no fue usado por él o no alcanzó a usarlo en esta ceremonia. Yo, si la memoria no me traiciona seré, me parece que en ese tiempo usaban otro tipo de vehículos que era con fracción animal. Ah, era la... Sí, estamos hablando... No, para la transmisión del blando estamos hablando a raíz del año... a partir del año 62. Correcto. Para la transmisión del blando. anteriormente a las carrozas a los Dumont. Exactamente. Exactamente. Hubo una época en que el trayecto lo hicieron a pie los mandatarios por la cercanía que tenían. pero en todo caso siempre se... ha sido una ceremonia realmente muy hermosa tanto en las carrozas a los Dumont como ahora. Tendríamos que decir que mientras está ocurriendo todo esto en Valparaíso reiterar algo es que los invitados especiales siguen en el centro de extensión de la Universidad Católica. Ellos pudieron ver esta ceremonia algunos en realidad de estos invitados 450 esperaban aún no sabemos cuántos eran o cuántos o quiénes son las personas que alcanzaron a llegar a este instante. Ellos vieron esta misma ceremonia que nosotros hemos transmitido a través de tres pastillas gigantes ubicadas en este centro de extensión. A continuación ellos van a tener un cóctel con productos o hecho con productos nacionales y es una actuación del Valle Folclórico chileno. Esta es la avenida argentina ¿verdad? La avenida España va dirigiéndose la comitiva presidencial. Cuando comience el ascenso hacia Cerro Castillo Javier la escolta a caballo abandona la responsabilidad y sigue el presidente Elwin acompañado por motoristas de carabineros. En ese instante es cuando nosotros podemos ya realizar nuestro trabajo en forma independiente cada uno de los finales en estos instantes y las imágenes son comunes para todas las estaciones de televisión del país. Ahora, este palacio de Cerro Castillo donde pernoctó anoche el presidente Elwin data de la década de los 30 y fue en el pasado el fuerte Callado lo habilitó como palacio para los presidentes don Carlos Hibaño del Campo. No estamos viviendo directamente estos momentos Javier pero en realidad se observa por la pantalla un gran fervor popular mucha alegría y todo parece indicar que la situación está transcurriendo en un clima de muy grata convivencia por lo que nosotros podemos anunciar la impresión que tenemos que tenemos que estar como nuestros televidentes. Ahora, va a ser interesante conocer con posterioridad qué nos pueden contar Pablo Norato Mónica Cerda de lo que ocurrió por ejemplo a la salida del Congreso el expresidente Pinochet Pinochet tenemos imágenes y se los vamos a ofrecer con posterioridad la primera dama de la nación la señora Leonor me imagino que ya perdón me imagino que partió ya al centro castillo se vio en un momento que le hicieron subir a un automóvil porque ahí va a tener un almuerzo el presidente Elwin con su gabinete tengo entendido no todo gabinete porque algunos regresan de inmediato a Santiago incluido por ejemplo el canciller que tiene que venirse directamente al aeropuerto para recibir a las autoridades y gobernantes que vienen en la tarde más bien va a ser un almuerzo familiar con algunos de sus colaboradores más cercanos y algunos invitados especiales también Claudio porque en la ceremonia que vimos en el Congreso había alrededor de 40 invitados especiales que tuvieron Cuco tanto por parte del ex presidente Augusto Pinochet como del actual presidente don Patricio Elwin usted señalaba que el presidente Pinochet va a tener un almuerzo en la escuela de caballería pero previamente va a pasar a la casa del ministro de su ministro del interior don Carlos Cáceres de Viña del Mar una residencia que tiene allá en esa ciudad ahí van a ser una escala una escala previamente creo que es antes de ir a este saludo que usted señalaba a Cerro Castillo es que estamos viendo una panorámica de la avenida de España pero no de la avenida argentina universidad católica de Alparaíso en la de la izquierda ¿no Javier? sí ahora el presidente Elwin ¿dónde va a residir habitualmente? ¿en su casa de toda la vida? en su casa exactamente pero es una casa tengo entendido una casa pequeña ¿no? habrán tenido que ampliar bueno desde que ya se ha adaptado hay otra casa aledaña que se ha tenido que ampliar bueno hasta ahí hasta ahí tenemos entonces la cadena nacional de televisión ¿no?